Mujeres productoras de la cordillera de Nahualbuta exponen sus productos en la Plaza Siete Fundaciones de la Comuna de Angol. La presidenta de esta agrupación invita a la comunidad a visitar esta feria y comprar sus productos. Hoy día empezamos nuestra feria que la hacemos todos los años. Esta vez vamos a hacer tres ferias en el año. Años atrás se hacía una sola vez en el año, que era en el mes de octubre. Y esta vez queremos indagar un poco más porque igual nos ha ido bien y estamos ofreciendo productos de la cordillera de Nahualbuta, productos naturales, mermelada, miel, licor artesanal, de todo un poco. Esta feria va a durar solamente tres días, comienza hoy día y termina el viernes. Así que invitar a la comunidad angolina a pasar por nuestro stand a ver lo que tenemos para ofrecer. También tenemos tortillas, merquén, entonces ahí esperamos a todos los angolinos a que deleiten nuestros productos. ¿Todos productos campesinos? Sí, todos productos campesinos. Son de la cordillera de Nahualbuta, todas estas chiquillas que están acá. Elaborados y llevados adelante justamente por hermanos campesinas. Sí, es todo elaborado por la mujer campesina, así que no se van a arrepentir de probar nuestros productos que tenemos hoy día para ofrecerles. ¿Cuántas positoras hay? Seis, seis positoras. ¿Son las mismas que se van a arrepentir en los próximos días o van rotando? No, son temporalmente, son las mismas, las mismas que están, sí, los tres días. Correcto. ¿Qué edad tenemos? Tenemos la avellana, tenemos mermeladas, merquén, miel, licores, verduras, tortillas, espigas de trigo, café de trigo, de todo un poco que es parte de lo que hace el campesino. ¿Toda la cordillera de Nahualbuta? Toda la cordillera de Nahualbuta. Todos estos productos que están a la venta en esta feria son cultivados en la cordillera de Nahualbuta, en la capital de Mayeco, 100% natural.